Un aplauso para Iván Zuleta No joda, Barranquilla, recibelo Con un fuerte aplauso Joda, que pinta Galáctica Venga pa' acá Oye, amanece conmigo Ay, yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo pedirte que me quieras Yo no sé cómo explicarte el sentimiento que me quema por dentro Yo sé que te he dicho que todo es mentira Que serás otra pasajera en mi vida Y tú lo crees Y tú lo crees Y tú lo crees Y tú lo crees ¿Qué voy a hacer? Y tú lo crees Ay, yo dejé Mis malos pasos hace días Porque en ti vi Todo lo que andaba buscando Ay, no tienes fe En los presagios de mi vida ¿Qué voy a hacer si solamente yo te amo? ¿Y qué voy a hacer si solamente yo te amo? Siempre que te veo pasar Por mi frente yo te alabo ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo bolita? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo bolita? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo bolita? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¡Dice! ¿Qué será de la vida de Heiser Montes, Bancho? ¡De Heiser Montes! ¡Eso es la vida de Heiser Montes, Bancho! ¡Eso es la vida de Heiser Montes, Bancho! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tiene su pollo! ¡Hey! ¡Vamos! Y en tu mano tienes toda mi alegría En tu mano tienes toda mi alegría Yo no creo que sea tan mala, tú no quieres que viva de tristeza Que demuestro que hago para que me quieras O te gusto pero tienes cobería Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas Miedo te da, miedo te da Yo te lo quito si me dejas No pienses más, estamos ya perdiendo el tiempo Aquí me ves con el pasado y yo recuerdo Con la verdad que ya cambié toda mi vida Yo te quiero recordar que te quiero todavía Y yo te quiero recordar que te espero todavía ¿Cuántas veces vio pasar por mi frente yo te halago? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando Ese silencio a mí me intriga No sé qué de mí estás pensando ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Se le va a olvidar la correa? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? En un verso Denle el agradecimiento a Juancho Por haber estado y cedido este tiempo Para que nosotros pudiéramos tocar, por favor Ahí está mi sobrino Luca Siendo yo tan buen muchacho Todo el mundo me respeta De un grande que llaman Juancho Que hoy recibe Iván Zuleta Y yo sacando la cuenta Y por eso se lo digo Barranquilla es fiel testigo De aquello que Dios nos dio Cada quien grande en su estilo Pero al fin grande los dos Volve por otro Silvestre Que vaina tan linda no joda Cada quien grande en su estilo Pero al fin grande los dos El tiempo está corto Juancho Tocame Juancho unos versos Tráigase el Sf alto ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!